¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hacer una serie de Minecraft Si os gusta pido 5 likes Y bueno, estamos con Iker, saluda bro Espera, que no se me ha quedado, saluda Bueno, vamos Y bueno, vamos a hacer una serie de Minecraft Y a lo mejor metemos a alguien, pero Para que sigamos subiendo Esta serie, este vídeo tiene que llegar a 5 likes ¿Te parece bien, Iker? Sí Bueno Pues sí Y para que traigamos algún invitado, ¿cuántos likes pides? Para traer un invitado, 10 likes Me da que no vamos a llegar, pero bueno Una cosa, ¿vivimos juntos o cómo lo hacemos? Juntito Vale, yo estoy pillando la comida esta Random ¿Quién? Pégale que voy A ver tú, gilipollas Que con la mano se la enrolla y ya tu madre se la folla Ven aquí Que yo soy pro aquí en PvP Minecraft, ¿eh, tonto? Ayuda Ayuda Ay, que son dos Se me han ido las cosas Voy a poner, reaparecen como se mona Aquí, aquí Lo he puesto Vale Roba, roba, pilla, acosar Vamos a robar Aquí, vale Me lo guardo ¿Y dónde está Mi lut? Aquí Si solo tengo comida ¿Tienes bloques o nos vamos a picar? Mira, vamos aquí a picar Tío Qué ratones Les has matado, tío Qué ratones Cojo tu lut Cojo tu lut No Me pongo en creativo para matarles Porque son unos pesados Vale Ya está, tío Es que, tío Es que lo he puesto Toma tus cosas, anda Vale Ya está Y tu pan A ver ¿Cuántas tenías? Veinte plantas, güey Toma Ñam, 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 ñam Venga, va Vamos a picar Y nos hacemos la gasa ¿Vale? ¿Quién es Asaldo? El Minecraft se está poniendo de moda, eh Ya está Soy tu salvador ¿Cómo vas de madera? Yo llevo siete Bueno, ahora lo transformamos Tío, me voy a poner en creativo Porque me he cabreado Vale Le voy a matar Me cojo unas padas y ahora me las quito No, no, no Que me la he cogido Vale, ya me pongo en Me pongo comida No, no, si esto ya tiene Venga, va Yo ya tengo una cama, eh Vamos a matar ovejas Para hacerte una cama Esto está rico Tío Toma, pa' que te hagas tu gasa, a ver O sea, tu cama Ven Vale, vámonos pa' ya a picar No, no, si yo ya tengo una azul No me deja picar Me voy a poner en creativo y me lo quito Ah, es que estaba en aventura No, 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 si yo ya te hagas tu gasa Vale, voy Hola cabrones Tienes un pigo Vale Te haces un pigo o qué Y tenemos carbón Has cogido el horno Ya está Ya está Te ha ido así Ah, perdón Vale Voy a picar piedra, ¿vale? Cojo hasta que se me rompa el pigo Pues sí Vale Y nos hacemos alguna parte de la casa de piedra, ¿no? Donde la puerta rodeada o algo Ya, y luego nos la haremos de piedra Poco a poco, Iker Sí, sí, se me rompe el pico y nos vamos ¿Has cogido la mesa, eh? No, no, va por la mitad de vida O lo mejor cojo cincuenta de piedra Vale Sí, sí, me hago esto y... Vale, ya está Ya se me arruso He conseguido cincuenta y siete de piedra, tú Llevamos casi diez minutos Vale, ya estaría Pilla tu pico y a picar Yo tengo una esmeralda, ¿eh? Coge la cama Bueno, la llevo yo, ¿no? Pues que por aquí no se ve Va, ponla Ahora la quitamos ¿Dónde estás? Una Aquí, aquí, pica Es de Iron, ¿no? Vale Ven, 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 que aquí sí cae Iron La has cogido, ¿no? Aquí, aquí Pero con eso no se pica, ¿no? Así Me has hecho uno de piedra, aunque sea Sí, sí, tengo una antorcha, ¿eh? Las cojo Ven para acá Vale, hay que pegarse ahí, vende Yo tengo una flecha Vale Vale, vende Corre, ven Aquí hay Iron, ¿eh? Aquí, Argi Luego nos chetamos Nos hacemos, aunque sea ¿Cuánto bloque de Iron tienes? Vale Voy a ir pillando las antorchas Así 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 No, no Aquí también hay, ¿eh? Me ha preguntado Una Una perchera ¿Cuánto Iron vale? Da, pero aquí nos chetamos, ¿eh? ¿Cuántas tienes ahora? De Iron De Iron, digo Yo estoy pillando las antorchas Yo estoy pillando las antorchas Por favor, nos ponemos a hacer una perchera y botas Para los dos Bueno, ya veremos ¡Puta mierda el juego! ¿Dónde? ¿Pero dónde está? Me he tirado abajo Una prenda ¿Cómo se ponen reapareciones de cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está Ah, aquí Lo que le he dado Me hago TV a ti Superpoderes Sí, sí, sí Ya lo he puesto A ver No se puede dar A ver A ver Nos vamos ya de la mina No, 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 no Yo estoy pillando la Madera ¡Cabrona! Mátala, mátala Golfa Se me han ido las cosas Me hago TV a ti Y me das mis cosas Lo tengo yo ¡Muere! ¡Corre! ¡Ven! Ven aquí Pero muérete Voy a morir O algo ¡Socorro! No, no, estoy muerto ¡Ah! ¡Medio corazón! Toma, toma, toma Y toma Y toma Bueno, el hielo lo llevo ¡Qué suerte! ¿Qué? No, no, no Lo llevo yo Pero mira lo que tengo Te lo doy, ven Vale Vale ¿Cómo? Me voy a tener que poner el creativo Esto es para sobrevivir, ¿eh, chavales? No para otra cosa Sí, sí, pica, pica ¡Pólvora! ¡Azúcar! Ya me he puesto otra vez en aventura ¿Cuánto ha durado el vídeo de momento? 17 minutos No, 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 no Cuando llegue a 27 minutos o así No, no, en este, en este Ya en este Que ya está grabado Ya en este ¿Cómo vas de todo? ¿Y de madera ya has pillado? Vale Vale, tú pilla comida Y yo pillo madera Para la casa Una cosa ¿Cuántos stacks De madera necesitamos? Más o menos Pues yo tengo más de un y medio Tío, me hago TP a ti A ver Mira poder un momento Me voy a poder volar Para ver dónde No podemos hacer una casa Mira aquí Ya está Cabrón Vale No, 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 no Toma Para que hagas la casa Los bloques a ti Te llueven Me he chetado de bloques Voy a picar más ¿Vale? Te he chetado un poquito ¿Eh? Vale Tú ves haciendo Yo voy a Tío, vaya mierda De ruido Cuando necesites Madera Cuando te quedes sin Me avisas y voy Tienes el horno Y todo eso No, no lo tenemos Tenemos el cofre Tenemos el cofre Y mucha piedra Aquí hay mucha lana La pillo y voy Porque la lana Va a venir muy bien Esto es lana Esto es lana Sí, esto es lana Vale Aquí una mesa de crafteo La robo Lo pongo de día Pero cuando pille esto No Ya vuelto Porque me iban a matar ¿Qué? Sí, toma Ahora te doy un poco más Toma Me voy a por más Me he ido a otro sitio Lana He conseguido Cuatro Ya iremos Haciéndola Bueno, no, no Tú hazla grande Y cuando necesites Esto Joder Ahí por todo sitio Me voy a poner El poder volar Y aquí Bueno, aquí no me deja A mí Pero Pues cuando Ya, ya Pero es que eso No te lo puedo poner Porque si no Tío Pues ya está Pico de aquí Voy Vale, me piro Toma Hazla tú ¿Cuánto dura El vídeo De momento? Veintitrés Va Vamos a hacerlo De treinta minutos Mínimo ¿Quién me ha puesto Que me deja Treinta y ocho minutos Tú? Como cincuenta Nos vamos a chetar Tío, que pi... Eh, cuando llegan mis suscriptores Buen Navidad Que pide en la cámara ¿Tienes madera o voy? Vale, pillo esto y voy Estás construyendo No te queda Digo, pero Me tienes que llamar Cuando tenga cero Ah, vale Au Toma Hazlo tú Ah, sí Toma la piedra Y voy Y voy a poner Y aquí la tuya, ¿no? Esto va a ser lo mío No, no, que yo ya tengo Bueno Te doy una mesa de crafteo Pa' ti No, no, déjala Déjala, toma, toma Eh, hazme un horno No, no, hazme un horno Hazme un horno La... Tu cámara tienes tú, ¿no? Ah, vale Vale Voy a por más Espérate Me das un poquito de carbón Para ir cocinando mi iron Bueno, da igual Sí, sí No, no, tengo ni idea Me das todo tu carbón Y todo esto Y nos ponemos armadura Vale, vale Ahora voy yo Y pongo más Lo cojo yo Y lo reparto, ¿vale? ¿Qué? Ah, sí Yo tengo carbón Vale Hacemos de 35 minutos O vamos Año 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 Dile por qué Aquí está grabando Una serie de Minecraft Una cosa es Necesitas O vas bien Vale Pico este y voy He cogido muchísima Mira Sí, sí Esto se abre Estás cocinando esto Vale No, no, no ¿Necesitas madera? Te da un porrón, ¿eh? Sí, he pegado mucho ¿Vas bien o voy? ¿Cuánta te queda? Tú te tienes que craftear y con este árbol cuando lo pique creo que voy a tener treinta Bueno, no, no, no O veintiocho, veintinueve Veintinueve Treinta, treinta ¿Qué? Yo he pillado treinta y dos bloques, yo creo que con eso ya, ¿no? Esos son unos cuantos stacks Vale, pues pillo más Te están llamando tu padre o tu madre Vale, vale A Ethan Ethan es su hermano, ¿vale? Con el que jugué La ruleta Y un comentario dijo Que busque de cámara buena, se la va a buscar su puta madre Voy Iker Voy No, no, dormimos Bueno, te saco Mira Mira para mañana todo lo que tienes Pero esto lo tienes que hacer, eh Mira todo lo que he hecho Dani 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 ¿Dónde le voy a estar? Mira Esperate, dame tu hierro que voy a ir crafteando ¿Qué? El hierro El hierro El hierro El hierro El hierro El hierro Suelo nevado Suelo nevado Voy a ir a dormir Voy a ir crafteando esto Iker Que me des tu hierro Que te daré Que te lo voy a convertir En esto Dámelo Serio Vale Eh, no me has hecho el techo, eh No tienes que hacer el techo Yo mientras voy a coger el hierro ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? ¿Cuánto es taxada o lo que te he dado? Gracias.